y bien entonces vamos a checar que hay por aquí tenemos la tienda zara que se alcanza a ver aquí al fondo el espacio que creo que será para el agua navideño mi hermosa manita y palacio de hierro les comentaba las tengo clasificadas de la siguiente forma palacio de hierro número 1 seas número 2 y le das pulgas número 3 ya después sigue zara y todo lo demás digamos que encontramos en los grandes descuentos de palacio de hierro y como siempre le he comentado al parecer el 90% entre el 90 y el 95% de la ropa es ropa para vieja buenas tardes buenas tardes gracias buenas tardes muy bien llores muy bien voy a poner aquí Gracias. 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 Y repito una vez más, al parecer el 90-95% de las cosas que hay en esos lugares son para bien. Gracias. 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 Muchísimas cosas. Con el 70% de descuento. Y aquí. Para empezar. Pocas cosas. Y con un descuento de. Todo el descuento. Ese. Hace. Unos siguen. Unos siguen peluda. Como estan. Y con un descuento de descuento. Y con un descuento de descuento. ¡Gracias!